Hey, saludos mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pulpa. Y esta vez con nada más y nada menos que el más solicitado, Jay Pagani. ¿Sabes lo que te digo? Bellaquita. Mira, ¿qué hay? ¿Cuánto tiempo? Baby, bien gracioso, tú sabes, ya cocinando, tú sabes, la doña me tiene, tú sabes, encerradito. ¿Te tienen encerradito? Ya lo que cosa cañona, y después del vasco que te dejé ganar, que... Papi, y vine como invitado, con Jess. Y esa es la bestia, Jess fue tu clave, en verdad. Pero la gente vio un par de puntitos míos. Oye, Chac, él fue el COVID. La gente vio un par de puntitos míos. No, rompí, te rompieron. Y vamos a ir para los pueblos a romper. Así que estén pendientes, sí, papi. Vamos a ir para allá, para los pueblos. Mira, Jay, qué bueno, me alegra que estés aquí. Por fin, después de dos años, desde que nos conocimos, estamos tratando de grabar y hoy se dio. Una entrevista, después de dos años, aquí estamos. El primero que me dio la mano, quiero arrancar con eso. Con esa vez que fuiste a la tienda, que tú entraste por ahí, haciendo revolución, aquí, pum, pam, pum, pam. ¿Cómo sabes ser Jay Pagan? Obligado, en Plaza de América. ¿Te acuerdas de eso? Claro. ¿Te acuerdas de esa vez que fuiste a los pantalones? Vamos a ir para pincar. Sí, como si fuéramos pana. Tú sabes. Como si nos hubiésemos conocido ahora de ir vida de años. Esa es la primera pregunta. ¿Qué fue lo que tuviste, Jay? ¿Tú tiendes a ver como que esa chispa en las personas? Claro, obviamente. Yo los miro y yo sé. Porque tú lo has hecho con muchas personas. Gracias a Dios. Cuando comenzaste el grupo, hace... ¿Tú empezaste en el 2017 a grabar? ¿Video? ¿Video? Está pasando un avión. Sí, porque nosotros estamos todavía en el pueblo de las estrellas. San Juan. San Juan, la capital de Puerto Rico. En verdad, en verdad, yo empecé... ¿En 2017? Yo diría... ¿En 2017? No, no, no. ¿Antes? Sí, sí, sí. En 2014 en Vine. 2013 o 2014. Pero eso nadie lo sabe, lo de Vine. Por lo menos yo te empecé a ver en Facebook. Sí, casi todo el mundo me empezó a ver en Facebook, en verdad. Y después con lo de YouTube. Pero en verdad, en verdad, yo empecé cuando... Vine, Follow, 2013, 2014, para allá. Yo hice hasta algo con Taco Bell, con Vine. ¿Verdad? ¿Verdad? Con Taco Bell e hice algo con Crunch. En Vine, en el 2014. Yo estaba como... ¿Verdad, Matito? Yo estaba como en grado 10. ¿Tú empezaste solito? Solito, por ahí. O Neva, o... Es más, cabrón, algo que esto sí que nadie lo sabe. Inclusivas, son más exclusivas aquí. Cabrón, y esto yo no lo he dicho en ningún lobby porque yo no había dicho esto. Porque estaba esperando aquí, papi. Estaba esperando en este momento. Cabrón, tú sabes que cuando yo empecé las redes sociales, cabrón, mi primer... O sea, el primer nombre que yo me puse en las redes sociales, que yo dije, mire, yo me voy a abrir esta plataforma, que era Vine. Yo voy a abrir esta plataforma, abro Vine, y yo no me pongo Jay Pagan. ¿No está mal donado? No. Yo me pongo Jay-Z Sullivan. El de los pollos. Jay-Z Sullivan, de los pollos. Y yo me pongo los pollos. Te voy a explicar porque... Jay-Z Sullivan, dame un pollo con papa. Porque para el que no sabe, hay algo que se llama Sullivan, que vende el pollo con papa. Pero en verdad yo no sé Sullivan porque, tú sabes, Monster Inc. Claro. En azul. Obvio. Se llama Sullivan. Y a mí me gustaba, cabrón. Entonces, empecé con Jay-Z Sullivan. Luego en Facebook cambié a Jay-Z Cruz Pagan. Ya, entre todas las cosas, ¿eh? Después Jay-Z Pagan. ¿Quién te pone aquí en las redes de Jay-Z Pagan? En las redes, pues yo. ¿Nadie te dio como que...? No, no, no. Yo siempre estuve en todas esas tomas de decisiones. Solo, ¿me entiendes? Y no, hombre. Todo, 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 todo. Y entonces, tú te fuiste viral en Facebook por una canción. ¿Tú siempre inspiraste a lo que fue ser cantante? Como que utilizaste la plataforma de lo que fue Vine Facebook para decir, mira, hello, aquí está Jay Pagan, Jay Sullivan, Jay Killer, Jay Montañez, whatever. ¿Para que te escucharan en la música o tú? Claro, claro. Inclusive, cuando empecé en Facebook en el 2015, otra vez, o 16, y después de que se roban, yo empecé a tirar videos de música como tal, ¿me entiendes? Empecé. Covers. Sí, y freestyle. Hacía freestyle, covers. Estuve como un año así. Y entonces, cuando subí dos o tres viditos de risa que se fueron virales, que corrieron por ahí para abajo, pues, ¿me entiendes? Me quedé un par de años dándole a la comedia, que era lo que me estaba pues dando la... ¿Me entiendes? Pero gracias a Dios estamos aquí. Empezamos en esa vuelta de los freestyle y por ahí seguimos. Y gracias a Dios... ¿Tú te acuerdas del primer video que hiciste es cómico? Porque en verdad, el que conoce a Jay, en el juego de baloncesto, si lo vieron, Jay es un personaje. O sea, una comedia andante. ¿Hay a cámara o no hay a cámara? El que conoce a Jay Pagan sabe que es como en las redes sociales, o que él no prende ni apaga un switch. No, no. Él es igual siempre. Forever, baby. For you. ¿Cómo fue que te diste cuenta que tú, mira, yo soy... For you, baby, for you. Otro punchline. For you. For you, my loba. Para que te enamore. ¿Cómo fue que te diste cuenta que tú dices, mira, yo soy una persona cómica, yo voy a seguir... En verdad, nunca me di cuenta, lo seguí por ahí para abajo. Fuego por ahí para abajo. A criterio. Y la musa fue... Fueron pasando las cosas solas, ¿me entiendes? No fue como que no planeamos ver las cosas. ¿Orgánico? Sí, las cosas surgieron orgánicas, gracias a Dios. Después de Jay estar solito, ¿quién fue el primer integrante de tu grupo? Porque ustedes tenían un grupo, ¿quién fue el primero que comenzó contigo? ¿Fue... Mi primer integrante, la primera persona, la primera persona en la que yo me iré y hablé de lo que era mi carrera, de las redes sociales. Que lo uniste a tu grupo. Yo digo... No, y además de grupo, porque además de grupo, la primera persona con la que hablé sobre mi misma vuelta, ¿me entiendes? Como que, mira, maricón, yo estoy pensando hacer esto, ¿me entiendes? Para mí, ¿qué tú crees? Pues, padre, ¿te gusta? El concepto. Todo. La primera persona fue Jess, que con el que te gané, tú sabes. Con el que me dio el verdadero clutch. Tú sabes. Jess Humbert, en verdad que él pues fue, ¿me entiendes? La primera persona a la que yo conocí, ¿me entiendes? Que estuvo con mí y con él creé Supernova, gracias a Dios también. Y por ahí Sander, y por ahí Corillo, Neva, tú sabes. Llegó Sander, Neva. Neva, y llegaron todos. Y... Y Zaya, Boy también. Todos son del mismo... Todos somos del mismo, ¿qué? Grupo. Como caja de... Claro. Claro, todos somos del mismo Corillo, ¿me entiendes? Y cuando tú abres Supernova en el 2017, si no me equivoco, 18. ¿10 y qué es? ¿10 y qué? ¿17? ¿Supernova. Para ahí, 18. ¿Ustedes tienen inspiración también, como quiera, de la música cada uno? ¿O ustedes, como quiera, quiera ser un team tipo... Claro, la visión siempre fue en grupo, ¿me entiendes? Ya sea cantando, ya sea... Queríamos hacer algo que fuera grupal, ¿me entiendes? Algo que fuera mucho joven. Intentamos, y yo estuve también en muchas bandas también, cantando por ahí, ¿me entiendes? Pero no se dio. También se pensó hacer con Supernova e inclusive, que esto es otra cosa que nunca nadie supo, que qué duro, que esto... Mister Exclusiva, me dicen a mí aquí. Mister Exclusiva. A ver, ¿qué dices? Me la sacaste, las Exclusives. Papi, tú sabes que esto es orgánico. Supernova, nosotros... Nosotros... Supernova... En ver a Supernova, después iba a ser un boy band. Y nosotros íbamos a firmar con una compañía, ¿me entiendes? Grandísima. Sí, un flow menudo. Sí, íbamos a hacer algo grande, grande, ¿me entiendes? Lo que pasa fue que cada cuerpo de iglesia dieron sus vueltas como solos. Y cada cuantitín se dispersó y ahí fue que todo se, ¿me entiendes?, se volvió y pues nos separamos y eso. Pero, súper, nos iba a brincar a la música, ¿me entiendes?, íbamos a firmar todo junto como boy, ¿va?, un boy. ¿Y nunca tuvieron una canción, este, en gavetadita como que del grupo? No, ha hecho como seis, como seis o siete. ¿Y dónde están esas canciones? Te podemos hacer llegar una por ahí, ¿para qué? Para que chile, ya lo, pero eso en el 2000 ustedes tenían que haber estado votos. Comparado ahora que ustedes ya están grandes, ¿y cómo que el lapiz le estaban sacando puntitas? Pero, sí, pero el lapiz siempre rompía, el lapiz está rompiendo de hace enganche, el lapiz viene rompiendo de atrás. Pero, ¿podemos llegar un temita de eso para que los, para que haga lo que... Un priusito para que la gente vea lo que no pudo salir, lo que no salió. Lo que nunca salió, coño, eso está bueno. No va a diablo, papi, estamos disparando fuego, papi. No, si, el rojo está caliente. Papi, este es barra tras barra. Barrita tras barrita. Te pregunto, yo siempre he sido fiel creyente que en grupo, la colaboración, estamos en el año de las colaboraciones, tanto como musical, tanto como en el ámbito de las redes sociales. Lo vieron con Supernova, lo han visto con muchos grupos, que antes de llegar a Dos Ogas. ¿Qué tú opinas de eso? Porque el único problema es lo que ha pasado con todos los grupos. Manto, sigan, se separan, que pelean. Llega el choque de ego. ¿Cuál es el problema y cómo se podría resolver? Para mí es el tipo de persona, mera, recuérdate. Antes de empezar cualquier tipo de proyecto, ya sea cantando, ya sea en la influencer, tú empiezas desde cero. Tú empiezas sin fanbase, tú empiezas, pues, sin dinero, tú empiezas, pues, sin nada. Hay cierta gente que cuando empieza a ver que le llegan el dinero, la fama, que empieza a no saber lidiar con eso y la mente se le desvía, ¿me entiendes? Y empiezan a pensar diferente, a actuar diferente, a hablar diferente, a tomar decisiones diferentes que no tomaban, ¿me entiendes? Pero simplemente es que se dejan llevar de eso, que en verdad, en verdad, a la hora de la verdad no importa, porque cuando nos muramos para el cielo, para el infierno, cada cual se va sin nadita. ¿Me sigues? Que eso es cierta gente. Y yo digo que eso, simplemente eso, al principio todo el mundo, claro, todo el mundo está feo. Con el hambre. Sí, todo el mundo no tiene nada. Todo el mundo, pero ya que explota el peor, que ven ahí, espérate, que llegamos a donde, ahí cada cual se cree, se cree. Ah, fue por mí, fue por el fútbol. Ah, fue, se cree. No, güey, ya, qué. De eso, güey, no. Sin saber que siempre es el colectivo, madre. De eso, sí. ¿Qué importa? A lo mejor tú diste una idea y tú fuiste el precursor, pero la segunda idea viene el otro panel. Todo fluye, todo fluye, ¿me entiendes? Pero eso nunca llega a pasar, porque en todos los grupos sucede. Incluso, ahora llegamos a lo de Dos Sogas, que ellos vienen a Puerto Rico, que eso es algo impresionante. Wow. Que eso a nadie le pasa. Eso es como una película, una novela. No, eso es una película. Lo que tú pasaste. No, eso es una película. Te enteraste que llegaba... Película. Que llegaron, fuiste allá y te llamaron, como que... A pedir. A pedir un brief de esos ahí, rapidito. A pedir una foto, en verdad, esa gente, yo era fanático número uno. Claro, Dos Sogas, ¿sabes? Un grupo... Fanático, pero... No, mi inspiración. No, mi inspiración y mi todo, mi todo, en verdad. Yo mismo desviví a ver esa gente. ¿Tú puedes creer eso? Algo increíble. Vienen para acá, en María, me voy a tirar una foto. Les quiqueo con ellos, así como quiqueo con todo el mundo. El que sabe, el que sabe, el que me conoce, sabe. Quiqueo con todo el mundo, en verdad, a fuego. Van de una. Machamos, gracias a Dios. Les caí bien. Me dijeron, mira, un pan para México. Yo había acabado de graduarme de 12. Trabajando, me recuerdo. En el FASU, tú renunciaste. En Applebee. Mira, it's coming in here. Me fui para México. ¡Wow! ¡Ese joda! Y llegas a México... Y me di de baja desagrado. Y llegas a México... ¡Ese joda! ¿Qué tú dijiste aquí en esos momentos como... Llegué. Jay Pagan, con el grupo también de Supernova, en pleno crecimiento. En, 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 en su... ¡Pi! En su pi, ¿entiendes? Yo estaba, los dos grupos, en su pi. Sí, pero tú... Que era algo... ¿Qué es lo que tú tenías en mente? Tú dijiste, bueno, yo arranco para allá, me llevo a los nenes. ¿Qué tú pensaste? Muchas cosas, ¿verdad? Yo pensé en todo, yo pensé en los nenes, yo pensaba en mí, yo pensaba en todo el mundo. En verdad, yo pensaba... Lo que pasó es que mi vida cambió, ¿verdad? Mi vida cambió, literal. Después que yo vine para acá... ¿Tú te acostaste? Tú me hubieras contado eso. Que eso fue la cual... La razón yo entendí que tú crees en mucho talento porque esa gente cree bien en ti. Y eso es recíproco. Creen en ti, tú crees en otras personas. Mucha gente corta, cuando creen en uno, cortan como que yo, no creen en nadie, porque tienen miedo a que lo superen. Sin saber que tú te llevas una satisfacción de como que, ese chamacito hoy le di la mano y mira lo grande que está. Entonces, ellos te reclutan y me perdí, pero eso es un hermano, eso es de parte del podcast. Eso es parte del podcast y eso es el hilo porque yo te lo recupero. Me fui para allá. Me fui para allá. ¿Cuánto tiempo tú estuviste? ¿Dos meses? Ah, ya me acuerdo de lo que te iba a preguntar. La primera vez que yo me fui estuve tres. Te acostaste y te levantaste con 100.000 seguidores más. Tú me habías dicho. Yo me acosté, yo me acosté como en los, me acosté como en los, no sé, como en los pole, como en los 18.000. Y me levanté como en los 60 y pico mil. ¿Entiendes? Por un video, nada más que había subido. Sí, pues cuando fue el que llegaste. Es cuando llegué. Y después pues se encendió la pampa, mamá, ¿me entiendes? Pero sí, esos primeros días fueron así, ¿me entiendes? El crecimiento fue bien exagerado. Bien, bien progresivo. Y ¿cómo te hiciste para tener los pies en la tierra? Porque volviendo al tema que lo que estabas explicando, que es cuando nos conocimos. Tú fuiste donde mí, tú me lo dijiste. Mira, tú quieres llegar, tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo conozco a Fulano Fulano y vas a llegar. Amén. Y yo tenía apenas 2.000 suscriptores. No ha hecho nada. O sea, yo no tenía nada prácticamente en el canal. Yo creo que tú no habías llegado ni a 2.000, marido. Nada, yo no tenía nada. Entonces tú me dices, mira, vamos a hacer un sketch, vente para acá que... Y ese sketch corrió. O sea, la gente después cuando yo grababa, como que mira, yo te vi con Jay. Y bueno, a mí eso fue, en verdad te lo agradezco públicamente. Siempre agradecido, tú lo sabes. Gracias a Dios. Y papi, los pies en la tierra, en verdad yo creo que, porque en verdad yo tengo a Dios en mi corazón y siempre estoy hablando de Dios y siempre estoy en vibras buenas, en cosas positivas, en cosas que no son, que no son, pues, ¿me entiendes? Siempre estoy, creo que en la vibra correcta y eso es lo que me mantiene... Y bueno, tú no has fallado porque tú has puesto en alojo a un par de chamacos, pam, pam, y la vuelta se va. Gracias a Dios. Tú más o menos sabes, ¿y cuándo no? Porque esto es otra cosa que la gente, uno sale por ahí y ya uno tiene un poco de éxito y hace la música o en las redes y es como que mira, dame un breakcito, mírate esto, estoy haciendo lo otro. ¿Cómo tú puedes explicarle a esa persona? Decirle como que mira, papi, ¿sabes? Tu concepto, la originalidad es algo muy importante, que fue lo que tú me has explicado y otra es un concepto nuevo, fashion, tren, zapatos, que fue diferente. Y lo rompí. Gracias. Duro. Y, ¿cómo tú le dices a esas personas que cuando tú los ves que están calqueando, X o Y personas? ¿Tú se los dices o tienes que ser sincero? No, pero mi opinión a la gente siempre va a ser lo mismo que a la hora de crear, ya sea música, ya sea lo que sea, que busquen, pues, en ellos mismos por dentro siempre hay algo que nos gusta, ¿me entiendes? Por lo que nos desvivimos un poco más que por las otras cosas, ¿me entiendes? Claro, claro. Y que se enfoquen en eso, ¿me entiendes? Y la originalidad, como lo dijiste, es bien importante siempre, es bien importante yo creo que en todo, ¿verdad? En todo lo que tú hagas en la vida tienes que meterle ese toque tuyo, ¿me entiendes? Ese toque personalizado, que sea tuyo, que la gente te vea y sepa, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu norte? Y algo que me enseñó el Tony, que fue el próximo que me dio la mano, ya fue Jay con, como que dicen en el Instagram y en la red social, y Tony fue el que grabó para yo. Y Tony también. Es duro. Y él pone ojo y él te habla claro. Esto es una ruleta. Siempre va a haber momentos que tú estás bien arriba y momentos que tú estás abajo. O cuando tú llegaste a Dos Ogas, ya tú sabes que el grupo iba a romperse, o tú llegaste a mediados de camino, o eso fue inesperado. No, inesperado. ¿Tú pensabas que tú te ibas a quedar por allá o tú hiciste un tema con ellos? ¿Fuiste a los Kid Choice Awards? No, fui a muchas cosas con esa gente. Yo fui a un par de premios, yo fui a un par de cosas grandes, giras en Latinoamérica. Yo viajé a un par de países con esa gente. Pero en verdad, no, no, yo llegué allá y todo estaba cleaning, ¿entiendes? Las cosas surgieron después. De ellos mismos, cosas de ellos mismos, pero después, ¿me entiendes? Después de ya yo estar por allá, ¿me sigue? Y ahí fue que se odió todo eso yo estando por allá, ¿me sigue? Y ahí tú dijiste, cuando se acabó, tú dijiste, tía, lo voy a ir a Puerto Rico, que yo voy a hacer. ¿Qué tú pensaste? Exacto, yo cuando me fui para allá, ¿me entiendes? Porque la gente te, es otra cosa que yo digo, la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. No, nunca, nunca. Y al verte que te fuiste, diablo, este Jay se fue para allá. Y yo creo que ahí fue un crecimiento que tú le llevaste en ventaja a todos los creadores de contenido de Puerto Rico. So, que imagínate, tú no hubieras visto dos o tres que dijeron, diablo, Jay se fue para allá. Y cuando te ven viral, dicen, ¿para qué este chamaquito? Se les cocotó. ¿Cómo hiciste cuando llegaste a PR? Te reinventaste, tú seguiste con el grupo, o ahí se rompe dos ojas y se rompe también Supernova cuando te viras. No, 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 gracias a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios es perfecto. Papi, yo vine para Puerto Rico y me encuentro, después de estar cuatro meses por allá, por México, tres o cuatro meses por allá. Vino para Puerto Rico y me encuentro con que Supernova está. Sí, en una situación que pues ya. No, 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 explotado de fama. Un cadío incendio en la... Tú sabes. Tú estabas en PR viviendo para eso, tú sabes. Tú sabes. Y entonces llegaste y papi, llegué y gracias a Dios, ¿me entiendes? Duró juntito cuando llegué, yo llegué en Halloween, diciembre, como tres meses más o cuatro. Y ahí decide irte como solista, como que mira. Claro, ahí me fui de solo, se fue de solo todo el mundo. Seguimos el corillo. Sí, pero lo que es el grupo Supernova como tal... Discúlpame, lo que es el grupo Supernova como tal, todo el mundo se fue el corillo, ¿me entiendes? Se fue cada cual individuo, pum, 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 y cada cual por su lado. Normal lo que pasa casi siempre, en verdad. Y ahí fue que empezaste con el sketch y como José Julián, José Sullivan del 2017, solito, sketches todos los días. Y ahí otra vez, mira. Quiero contar una temporada que fue cuando llegó lo de Sabes lo que te digo, que fue viral en un sketch tuyo con tu señora, que fue que tú estabas haciendo como un deambulante y toda la cosa, ¿cómo te das cuenta que tú dices, esta gente me va a capear esta frase, eso, vámonos en grande con el tema? En verdad, yo creo que eso uno no lo planea, eso es... Orgánico, ¿verdad? Orgánico, esas cosas pasan, ¿entiendes? Eso pasa y ya, eso uno no lo planea, eso pasa, en verdad, eso es algo que pasa al garete, de verdad. De verdad, y uno pues, viste, yo, gracias a Dios, a la gente le gustaba, a la gente quiqueaba y le metí por ahí para abajo y explotó por ahí para abajo, gracias a Dios. Y llegamos a una triste época donde todos, sabes, se nos tambaleó, los trabajos, redes sociales, 15 de marzo del 2020, pandemia. Yo soy bastante similar contigo en ese día porque tú sacaste, Sabes lo que te digo el 14, yo saco una entrevista. Cuando tuviste el auge que estaba teniendo el tema y la gobernadora dice, hay lockdown, ¿qué tú pensaste? Teniendo ese tema prendido en barras, jangueos y prendidísimo, prendidísimo. Desilusión, desilusión. ¿Tú pensaste que la carrera se había acabado? Sí, yo... Más que lo de los hogares. En verdad, en ese momento me cagué un poquito porque en verdad, en verdad, el mundo entero estaba frisado, nadie sabía que iba a pasar con nada, ¿me entiendes? En eso, ahí yo me... en verdad, en verdad, ahí... Hacho, tú sabes, desanimado, pum, pam. Pero después, como a los dos meses después, gracias a Dios, le empecé a dar otra vez. Van, le empecé a dar los videitos por un mes y... Me fui pa' mi hijo, mi rit, estuve por ahí un año. ¿Verdad que eso es una pregunta que yo te tengo? ¿Por qué la razón? Tú me lo habías dicho hoy en octubre, que tenías que borrar todas tus redes. Entonces, explícanos por qué tienes que quitar los dos videos para seguir lo de la música. ¿Por qué? Eso ya no es decisión mía, ¿me entiendes? Eso es decisión de la... Del manejo. Exacto. De para aquel entonces, la gente que me tenía, ¿me sigue? Para aquel entonces, esa fue su estrategia, su... Como ellos vieron esa estrategia, para mí obviamente no era esa. La correcta, ¿verdad? Para mí no era la correcta y siempre lo odié de frente, siempre para mí no era la correcta. Para mí nunca fue la correcta, pero en ese entonces estaba... Había algo firmado, ¿me sigue? En ese entonces yo tenía manejo, tenía que hacer caso y normal, eso es lo que pasa. Y normal, y fallaron y yo sabía que iban a fallar, ¿me entiendes? Porque en Valar, Valar, no, no. Esa es tu esencia. Esa es mi esencia y no se me puede quitar, ¿me sigue? Yo creo que ese es tu trademark, como que tú podrías llegar como que teniendo ese personaje de lo que es J-Pan en la música. Amén. Este, no... A mí nunca afectó. Entonces, decidí retomar eso en TikTok. Cuando retomas en TikTok, vuelves a tener el senio y decir como que, ya lo, mi público me la va a dar otra vez. O... Porque en verdad tú subiste un video antes de venir para la entrevista que yo estaba viendo. Ya lo, no me acuerdo de qué caribe tú estabas hablando. Sí, yo hablo de todo, ¿verdad? Que yo mucho yo... El último que tú subiste es que... Ah, del inglés. Estoy contigo totalmente. Por favor, cuando vengan a hablar conmigo, hablen español. No sigan cambiando como películas de Netflix. Español, inglés, whatever you make. ¿Cuál do you mean? Sí, papi. Ese video te quedó duro. Y tú subiste el de los dinosaurios, me lo tiré por ahí. Papi, el de los dinosaurios que cogiste dos o tres y lo aplastaste porque te seguían diciendo cosas... Papi, ahí, muchacho, ahí metí. ¿Tú planeas eso? ¿Tú como que escribes ideas o tú dices, mira, préndeme la cámara y vamos a romperla? Casi siempre es así, en verdad. Casi siempre es así, pero a veces pues me vienen cositas a la mente y no me gusta darle larga al asunto. Prende la cámara para que ya se me vaya esta idea que tengo, ¿me entiendes? Y las promociones, las partes también, cuando tienes que... Fíjate, yo estuve... Tú sabes, yo estuve viviendo eso en el 2018, el año entero de promoción, ¿me entiendes? Pero duro, ¿me entiendes? Mensual cogiendo para darle... Mira, y antes de irnos, yo creo que hemos tocado todos, si no es porque tienes un compromiso, seguimos hablando. ¿Qué tienes próximo por ahí? ¿Tienes Bora Bora, por ahí en la calle? ¿Tienes la transición? ¿Qué fue la transición? ¿Qué tienes por ahí en camino? Bueno, en Bela, en Bela, con el favor le digo, hay muchos temas que tenemos con sencillos, que aún pues no hay fecha exactamente de cada cual de los temas, pero por ahí se está hablando, se está hablando de un EPcito por ahí que vamos a soltar... Un segundo EP. Un segundo EP chila, lo que... Pero, porque en sí, en sí, lo que estamos enfocados es en el disco. El disco, cuando salga el disco, el disco va a hablar sobre... El disco va a hablar sin nosotros tener que decir nada en Instagram ni en TikTok. El disco va a hablar, pero antes de calentar un poquito las redes como un EPcito, ¿me entiendes? Para que la gente quique un ratito, pero recuérdense, en el disco, el disco se va a acordar de mí, en el favor le digo, y eso está aquí ya grabado en YouTube. ¿Y tienes plan ahí como estabas conseguido ahora con TikTok o piensas seguir haciendo videos? Porque vi que también hiciste el de Freak Willy en la playa, en la... Me tiré al guito por ahí en Instagram, me tiré al guito y corrijo, gracias a Dios, está ahí la gente quiqueando. Facebook, la gente quiqueando. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años, Jay? ¿Qué planes tienes? Como que tienes 23, 22 o de aquí como es... 21. 21, cumples 22 ahora. Ahora, en junio. Junio, con el favor le digo. Cuando tengas 26, 28, 27, por ahí, ¿qué tú? ¿Cómo te visualizas? Bueno, yo me visualizo como papá, fíjate, con el favor le digo. Creo que sería como papá, me visualizo como papá, me visualizo... Puedes cumplir, siguiendo mis sueños, ¿me entiendes? No sé si de aquí a cinco años los voy a cumplir, pero aunque no los haya cumplido, los voy a seguir siguiendo, ¿me entiendes? So, de aquí a cinco años, si no cumplí mis sueños, voy a estar siguiéndolo, ¿me entiendes? Voy a estar goceando por ellos, con el favor le digo. Yo tengo otra preguntita, que ya que tú has visto muchos talentos, tú has dado la mano y has tenido como que problemas, como dices, diálogo, yo le vi el talento y a este chamaco se viró, o tú los conoces que son unos virados desde un principio. Pues, a las personas, aquí, oye, personas que tú hayas ayudado. En verdad, en verdad, es que... Porque pasa, tiende a pasar que tú los ves, les dan la mano y de repente cuando tú vas a pedirle un favor, o no les pides el favor, sino tú esperas que, contramano, acá, aunque sea algo, tú ves que el feedback no es igual. Como tú dices, como que es contramano. Claro que sí. Tanta estima que le tenía aquí de persona. Te sigo, te sigo, pero yo creo que eso le pasa a todo el mundo, con todo el mundo, ¿me entiendes? Aún así sea poquito lo que tú ayudes a la gente, eso le pasa a todo el mundo, con todo el mundo, ¿me sigue? Y creo que es que la gente no tiende, claro, a lo que tú dices, a hacer lo mismo, ¿cómo es? A feedback, a hacer recíproco con el mismo... Claro, la gente no tiende a ver eso, ni a mirar sentimientos, ni nada, ¿verdad? La gente vive pendiente del dinero, la fama, a otras cosas, ¿verdad? Y no a lo que tienen que estar pendientes, que primordialmente Dios, segundo a la familia, y estar claro con todo el mundo, clean, los pies, la tierra, humilde siempre, siempre, ¿me entiendes? Pero no es normal, yo digo que a todo el mundo que Dios los bendiga y que en algún momento de su vida, cada gente que fue así o que ha sido así o que es así, va a caer en su momento, ¿me entiendes? Ellos van a sentar cabezas, ellos van a llegar a algún momento de su vida y que ellos los van a poner a que ellos entiendan la realidad de la vida, ¿me entiendes? Y cuando eso pase, no sé, no sabemos cómo va a ir, ¿me entiendes? Y un consejo que tú le quieras dar a todos esos seguidores que me han pedido, hey, entrevista a Jason, tengo muchos que hablar de contenido, y empecé en el listo de los zapatos o en tu caso, mira, empecé a hacer sketches, consejito que le quieras dar. Pero en verdad yo que siga sus sueños siempre, que no escuchen a nadie, ese es el consejo que yo les puedo dar siempre, que tengan a Dios primero presente en todo momento, a Dios, que le pidan consejos a Él, porque Él sí escucha y obra a su forma y a su tiempo, ¿me entiendes? Y que sigan sus sueños, que no escuchen a nadie, que no digan que nadie les diga qué hacer, que sigan sus sueños, que no se quiten, que hoy ustedes, que sea lo que sea en la vida se pueda hacer, eso es mentira, dije, no, porque lo que pasa, eso es mentira, todo en la vida se puede hacer y para todo hay una escapatoria, simplemente a veces no es la, no es la, ¿verdad? La más obvia, pero de que las hay, las hay, simplemente hay que buscarla y va a estar ahí, con fuerza y gana, todo se puede, en la vida y siempre con fe en Dios, obviamente, y romper por ahí abajo, ¿tú sabes? Ha sido un placer, Jay, de verdad, gracias por la oportunidad. Dejen sus comentarios, vamos para los pueblos, vamos a jugar bajo. Vamos para los pueblos, ah, el pueblo que más comenten en el video, que va a estar aquí abajo, ¿verdad? El link, el link del juego, yo contra, yo y Yes, contra Abdi, los payasitos, los que influencitos, los que ustedes quieran, cantantes, lo que ustedes deseen, vamos a romper. Está llevado, así que comenten los pueblos que el pueblo que más sea comentado, vamos a ir a ese pueblo, jugar un 5 para 5, así que, ya saben, comenten tu pueblo y cuando va a ser eso, eso va a ser ya, ¿verdad? Pronto, todos estamos sacando lo más pronto posible, así que. Pronto, estén pendientes de los Instagram. Dale, papi, nos vemos hasta la próxima. Mucho gusto. ¡Ah, stay tuned! ¡Nos vemos!